Considerados un estilo de decoración, más que un modo de expresión artística, los vitrales llegaron desde Europa para convertirse en parte de las artesanías mexicanas. Ya desde el primer siglo I o XII hablaba de los vitrales. Ya en forma más concreta, como hoy los conocemos, hay vestigios desde el siglo X o XII. Los vitrales se hicieron presentes en México a partir del siglo XVI para el uso en edificios coloniales e iglesias. Su principal función era ayudar en la evangelización. Un vitral, como todo lo que surge en artesanías, surge a partir de una idea. Por ejemplo, usted me puede decir, yo quiero poner una flor en un vitral. Entonces usted me comenta qué tipo de flor, yo me hago una idea mental, esa misma la paso al papel y ya en el papel la depuro. Posterior a eso, el artesano procede a la selección de vidrios, ya sean traslúcidos o de color. Después se cortan en moldes y finalmente se unen con una hilaza de cobre para armarlos. Otra de las cosas que tiene el vitral y por el cual mantiene su gusto artesanal es que es totalmente fabricado con las manos. Aunque nos ayudemos de una herramienta o algo, pero nuestra herramienta principal son las manos. Los que quienes los hacen es una maravilla. En primer lugar, por estarlos haciendo como los hacen a mano. Y luego estarlos poniendo en sus lugares es maravilloso. Hemos tenido mucha familia con casas así, pero en realidad no. Yo soy muy modernista, pero no dejo de reconocer que los vitrales son una maravilla. Carlos Pelandini fue un artista con gran influencia en toda la República Mexicana. Y en Puebla hay grandes vitrales de él, los cuales pueden apreciarse en la Iglesia de la Medalla Milagrosa, El Señor de las Maravillas y la Iglesia de la Concordia. El telón del Palacio de Bellas Artes es una obra fabulosa. En el Estado de México, el Cosmo Vitral es también una obra increíble. Otra obra fabulosa que hay que visitar son los vitrales que se encuentran en el Castillo de Chapultepec. Los vitrales pueden ser colocados en cualquier parte, de cualquier figura y tamaño, creando con su diversidad de colores una atmósfera de armonía y paz. Con imágenes de Pablo Espinoza para Enlace Puebla y Sumi Hernández.